Mi nombre es José Párez y soy de la catorceada promoción. Lo más lindo de haber estudiado en el Colegio Guayamurí es la cantidad de iniciativas que hay. Es como un campo de experimentación. Con atención puedes descubrir qué es lo que amas hacer y para qué sirves. En líneas generales soy comunicador, escribo, hago fotografías, cine, video, todos con el fin de cuestionarnos primeramente, cuestionar nuestras creencias, la sociedad en la que vivimos. El colegio me ha ayudado hasta ahora con mis metas, justamente formando parte base de mi chispa por la comunicación. Lo descubrí a través de, entre otras cosas, de diversas disciplinas como los motion pictures, clubes de fotografía, clases de psicología, clases de filosofía, exposiciones, concursos literarios, etc. ¡Gracias!